Música Con el cultivo de soja y maíz ya han hecho mucho dinero Ahora es el destino Música 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 Muy feliz Sí, estamos felices ¿Cómo le vio a su hijo, don Abraham? Y bien, bien. Sin dudas, este ha sido el tema principal en las últimas horas. La liberación del joven Franz Vive, luego de varios días en cautiverio, en poder del autodenominado ejército del pueblo paraguayo, siete meses estuvo en cautiverio y el propio EPP había reconocido que se equivocó con Franz Vive. Solo que les llevó un tiempo reconocer y rectificar ese error previo pago de lo que podría denominarse una extorsión, un chantaje por parte del EPP, la entrega de víveres a comunidades pobres de la zona norte del país. Pero ya está en su casa. Sí, así es. Y tantas cosas se analizan a partir de esto. Primeramente, aquello que los propios familiares de secuestrados pretendían saber, cómo están los demás miembros de esta comunidad, entre ellos, por ejemplo, Abraham Fer, que también está secuestrado, hablamos de Delio también. Otra de las cuestiones que seguramente se quiso o se pretendía saber un poquito en torno a esto es qué pasa con las fuerzas de tarea conjunta. Hablan de una zona liberada, hablan de que el EPP hace lo que quiere, hablan de que se mueva a sus anchas. La tercera, una nueva exigencia por parte del EPP, una carta que precisamente portaba Franz Vive cuando llegaba a su casa. Y bueno, y finalmente, aquello que en la sociedad también retumba atrás, sobre todo aquel tuit del presidente de la República donde decía festejar la liberación de Franz Vive y todo lo que aquello significó también. Cosas que seguramente se van a analizar y se van a seguir analizando en el transcurso de las próximas semanas. El compañero Sergio Valdés realizó el seguimiento completo de lo que fueron las últimas horas de la colonia Río Verde, del departamento de San Pedro, y puntualmente de la familia del colono menorita Franz Vive. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. También es Jorge a la audiencia. Hay varias peculiaridades de esta liberación de Franz Vive y una de ellas tiene que ver desde luego con el primer hombre, la primera persona que recibió y vio a Franz Vive totalmente libre. Es en esta casa que estamos observando. Era el sábado aproximadamente a las 21 horas, según decía el ingeniero Hugo Galli, que es administrador, hermano del propietario Pedro Galli, quien vive en esta casa. Franz Vive, según dijo él, pidió un vaso de agua, fue lo primero que hizo. Él desde luego, hablamos del ingeniero, se sorprendió al verlo. Y toda la familia se sorprendió también de la llegada de él cerca de las 9 de la noche. Según le dijo, entre otros comentarios, en ese primer contacto del señor Hugo Galli con Franz, él caminó 3 horas aproximadamente en el monte, en esa previa de la tardecita y noche del sábado, y luego lo liberaron a 15 minutos aproximadamente del fondo, digamos, de estas 1.400 hectáreas que tiene la propiedad denominada Toro Bebé de la zona de Río Verde. Hay que decir que esta zona está prácticamente a 50 kilómetros, otra vez, de la casa de Franz Vive. Lo dejaron bastante lejos, por lo menos le hicieron caminar bastante tiempo. Pero vamos a escuchar lo peculiar de la forma en que el ingeniero Hugo Galli, quien fue el primero que encontró a Franz Vive, explica cómo fue ese momento. Él estaba sentado, estaba parado acá. Acá yo le vi. Oscuro, todo oscuro. ¿Verdad? Porque el farol está allá y estos otros dos. Acá él estaba parado. De acá yo le recibí. ¿Golpeado la mano? Sí, nosotros estábamos adentro. Y mi hija escuchó. Ahí alguien está aplaudiendo, dijo mi hija. Y vele pues, mi hija le dijo. Y ella abrió la puerta y salió. Ella no tiene ningún temor acá. O sea, yo no... Y yo también ya me levanté, porque yo estaba al otro lado de la mesa. Y mi yerno ya salió. Y entra mi hija y dice, Franz Vive. Así, o sea, Juan Pérez. Pero él se mantuvo acá, de acá no se... El de acá no se movió en esta posición. Y su paquetito, él no se movió. Y viene mi yerno y dice, Franz Vive, me dice. ¿Entendés? Suero. Y yo ya salgo ahí. Eh, Franz Vive. Y ahí vengo, yo le recibo y le hago sentar ahí. Bueno, Hugo Galli tenía que tener una prueba para mostrar que estaba con Franz Vive. Y como verán, esta fotografía fue la primera fotografía que se tomó ya liberado, Franz Vive. No fue en realidad la que llegaba en su casa, la que todos conocemos. Sino que ahí Hugo Galli está sentado en ese mismo galpón, en esa misma entrada de esta vivienda, en esta estancia, con Franz Vive. Ya, desde luego, hubo una que otra pregunta por parte de Hugo Galli hacia Franz sobre su situación, de cómo fue liberado también el transcurso de lo que fue ese trajinar. Y también Hugo Galli dijo que se encargó él mismo de avisar a las autoridades que estaba con Franz y lo llevó junto a su... junto al jefe de antisecuestros a unos 20 kilómetros a través de la mitad del camino de la casa de Franz Vive, para que se le encuentre con su familia. Él va a contar ahora ese momento emocionante que fue para él, por lo menos cuidarlo, protegerlo. Y como dice él, que también es muy creyente, hablamos de Galli, su misión era entregarlo sano y salvo. Y luego no perder mucho tiempo, teniendo en cuenta que era muy tarde y ese lugar es inhóspito prácticamente el camino de tierra. Vamos a escuchar cómo fueron esos primeros minutos con Franz Vive por parte de Hugo Galli. Oramos mucho porque ahí él dio testimonio de que solamente Dios pudo ayudarle a él para estar en el estado que está. ¿Le reunió la familia a usted para orar? Gracias a que él la encontró a usted y ustedes le ayudaron también a él. Ya no tuvimos tiempo allá. Pero yo sí, como yo soy creyente, lo primero que hice con él es orar por su vida. ¿Él le dijo para orar también o lo convocó? Yo le convoqué y oramos todo el camino y solamente él repetía, si no es por Jesús, yo no estaría acá. Sí, esos son los puntos centrales, ¿verdad? Buen trato, nunca un golpe, pero sí atado los siete meses, con cadena y dos vigilantes y los ojos cerrados. ¿Le hablaban de la ideología también? Él no habló de eso, no se expresó en eso, pero es obviamente, es obvio eso, ¿verdad? Porque él estaba en una situación, de mi punto de vista, ¿verdad? Pasiva, impuesta. O sea, un silencio que fue acumulándose en su sistema nervioso central, en su cognoscitivo, ¿verdad? Y hablamos de los colegas secuestrados, por llamarlo así. ¿Él habló sobre él? Él no tuvo nunca contacto con ellos. ¿Y se le habló de él? No, porque me preguntó por cada uno de ellos. Era evidente que no sabía, ¿verdad? Y quería saber, ¿entendés? Bueno, hay que decir también que Franz estuvo de día, según le comentó a Galli también, con los ojos vendados y de noche le sacaban las vendas para poder, digamos, descansar un poco de ese martirio que tenía que ver con eso. También Hugo Galli mencionaba algo muy importante. Franz llegó con un panfleto en sus manos, en una bolsita, y no tenía destinatario, o sea, no era directamente a los Galli, pero sí, la indicación del EPP era que Franz se entregue al primero que encuentra en el camino, que era, desde luego, el administrador de esta propiedad, que es del presidente de la ARP, Filiar San Pedro, hablamos de Pedro Galli. Decidado Sergio, que si caminaba en línea recta por espacio de 15 minutos o más, ¿llegaría precisamente hasta el punto donde él llegó? Efectivamente. Esto da las pautas que el EPP y algunos de sus allegados dentro de esta propia estancia conocen bien el lugar también, el movimiento. Y la ubicación de esta casa que estamos observando, donde Franz encontró, o sea, la primera prueba de que Franz estaba vivo y se presentó también con esta familia. A ver, Sergio, Hugo, Pedro es hermano de Hugo, Hugo es hermano, ¿cómo es el...? Son hermanos. Son hermanos. Sí, el que habló, el que está hablando, Hugo, es hermano del dueño de la estancia, Pedro Galli. O sea, evidentemente que la liberación de Franz en ese sitio en particular en el que finalmente llegó, o sea, no fue una simple casualidad, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que fue planeado, o sea, la intención del EPP era que él llegara hasta ese lugar y entregar allí el panfleto. Claro, evidentemente para que se encargue como empresario y ganadero que es Pedro Galli, presidente de la ARP, se encargue de entregar una vaca por familia a las comunidades indígenas. Y precisamente esa fue noticia hoy, la confirmación que de parte también a primeras horas de Urapilleta, el vocero de la FTC, de que hubo un panfleto. Esto por lo menos no teníamos ayer en las primeras horas de la liberación de Franz, pero sí ya esto llegó a una confirmación. Y según Galli, él no tiene miedo, va a seguir trabajando ahí, no importa si hay una amenaza o no. Él dice desconocer el contenido, dice que no lo revisó, que dejó en mando a la autoridad, que se la llevaron. Yo le pregunté en un momento dado, ¿y usted no se preocupa para saber si su apellido está ahí en ese panfleto? Eso verán las autoridades y ellos van a estar asesorándonos, según dijo. Vamos a escuchar lo que decía sobre este tema, que reitero, es un panfleto de una amenaza y una advertencia de que si no entregan en un plazo de 15 días una vaca por cada familia indígena de tres comunidades de esa zona, podría haber consecuencias. Genérica era, yo entregué a las autoridades, solamente ellos pueden dar esa información por motivo de seguridad. Yo no, mi trabajo no era ese, sencillamente. ¿Un solo panfleto, había varios? Eran varios, era una bolsita lacrada y eso yo entregué a la autoridad. ¿Pero a usted no le preocupa que eso, la información que se maneja, de que hay una imposición del EPP, a usted no le preocupa para averiguar con las autoridades? Y no, es mi trabajo, yo no estoy preocupado por ese tipo de cosas y tendrían que hablar con él, ¿verdad? Bueno, y hablamos también con un indígena que llegó hasta esa zona y nos dijo que es trabajador de la empresa de Galle, ahí en Toro Bebé, esta estancia donde llegó France, y confirmaba que sí hay muchas necesidades en tres comunidades. Una de estas comunidades son Yerokuiroka y Ubamindu. Son dos de las tres comunidades que serían beneficiadas. Y decía en esta nota el señor Mariano Benítez, indígena de la zona, de que el gobierno no le está asistiendo, de que sería muy bueno para ellos recibir esta vaca y le resta de importancia también de quién venía la amenaza. Vamos a escuchar. Había avistamientos en esta zona acá a 2.000 metros. Nosotros tenemos un retiro acá, el único retiro que tenemos a 2.000 metros. Avistamientos acá. Hubieron avistamientos más hacia la zona del noroeste. Personal mío nuestro reportó hace entre 90 y 120 días cuando salía que vio cuando se bajaban víveres en el camino, en un canal que nosotros creemos de circulación no muy lejano de acá, estará acá 8 kilómetros. Este, víveres. Y le pararon y le dijeron, el güey llegó a hoy. Es decir, tienen logística que le traen cosas, entonces. Y eso es evidente, ¿verdad? Sí, seguimos firmes acá nosotros. Añeco, tenés víveres, escuera, pepe. Acá la trabaja con, ¿eh? Trabajo en, oler, un barco en las piñales, ¿Penjemite es una piña, cuan a Lonote, en la ayuda, en la hacendamiento... ¿Alguna vez? ¿Puedes decir que se podía acompañar en el estado deいきます? ¿O hay que derrubar el estado de la comunidad? ¿La gente no va a ver? ¿Aquí recibiste? Si, no me hubieramos, ya 100% de los demás vacunados. Bueno, Galli también, como decía el indígena, van a ver qué va a pasar, según Galli. Y también un momento, en la anterior entrevista que pasamos, confirmaban sus peones de que hay movimiento de personas extrañas en las zonas aledañas de esta estancia. Dijo que, citó que hubo una entrega de víveres de repente, que sus peones le avisaron de que había apoyo logístico que se movía en la zona. Esto sin la presencia de la FTC, hay que decir que en esta zona no existen los miembros de la FTC, por lo menos en las inmediaciones y en todo nuestro camino que tuvimos que hacer, por lo menos casi 50 kilómetros. Y esta tarde, lo último que se tiene es que Obdulia Florenciano, al igual que Abraham Fer, el sábado que se fue ya a horas de la liberación, se fue a preguntarle a Fran Fribe y a la familia si le vieron a Abraham Fer. Y como vimos en las imágenes, también salieron llorando los padres de Abraham, porque no había información. Y lo mismo le pasó a Obdulia, como verán, ella llegó hasta cerca de las 15 horas a la casa, Fran vive en Río Verde, junto a toda la familia, a Don Apolonio, los hijos, los hermanos, y prácticamente con la esperanza de poder tener algún dato, si es que Fran lo vio o no, pero ya como adelantábamos, como dijo el señor Galli, no tenían información. Y finalmente se retira Obdulia Florenciano con mucha tristeza y desde luego con la esperanza todavía de que haya información y vuelva Adelio a casa. establecían las imágenes y de que se estrenen lejos y pasaban en la gente, se�데aban bien y la gente. Dos cuestiones para ir cerrando. La primera, se espera el resultado psicológico del test que se le hizo en los exámenes sobre si dejó secuelas o no este secuestro al joven Franz Vive, que como vemos esta fue la primera y única aparición hasta ahora que fue liberado ese saludo inolvidable ayer por la mañana. Y lo llamativo de todo es el silencio que tienen las autoridades, principalmente la FTC y la Fiscalía. Ni un solo comentario, insistimos los colegas nosotros en nuestra parte, preguntarles qué están haciendo, si hay acciones, si hay novedades de algún caso, ni hay. O sea, no hay nada y eso es lo más llamativo, el silencio que se tiene con las autoridades, principalmente también el Ministro del Interior que ni se pronunció. Muy bien, muchas gracias Sergio. Lo hizo el Presidente de la República, pero tuvo un efecto adverso la publicación que hacía en Twitter. Muchas críticas al Presidente de la República porque hay que entender que es muy poco lo que el gobierno pudo hacer para la liberación de Franz Vive. O nada. O nada directamente. Porque aquí quien marcó las pautas, estableció la hoja de ruta y dio plazos para ejecutar la liberación fue el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguay. Lo hizo como quiso, secuestraron a alguien de forma equivocada, sin embargo, esto no significó su liberación, se mantuvieron o lo mantuvieron cautivo durante 7 meses, posteriormente pidieron, obviamente ustedes conocen las exigencias de los 50 mil dólares en cuanto a entrega de víveres, dieron un plazo de 5 días para su liberación, lo cumplieron, o sea, hicieron cuanto quisieron y de la forma en la que quisieron, o sea, no hubo siquiera intervención por parte del gobierno y esto es lo que, de alguna forma, sulfuró o enojó a los internautas principalmente cuando vieron el mensaje del presidente de la República, quien congratulaba el regreso de Franz Vive. Bueno, ahora, ¿qué es lo que...